Siguiente información, vayamos ya al tema de droga, cocaína y compañía, porque hubo allanamiento, por ejemplo, en San Lorenzo, como así también en la zona de Alto Cordillera, por parte del Departamento Antinarcótico de la Policía Nacional. En San Lorenzo fueron detenidos Oscar Apolinario Vázquez, de 57 años, y José Ignacio Jiménez Barrios, de 53 años de edad. Se incautó allí importante cantidad de cocaína, como así también de cocaína tipo crack. Y en Altos fueron detenidos Mauricio Soel Méndez Gómez, de 19 años, y un adolescente de 17 años. Se incautaron también cocaína, cocaína tipo crack, arma de fabricación casera y celulares. Benito Fretes, oficial de policía. Logramos la prevención de dos personas quienes se dedicaban a la venda de cocaína y cocaína tipo crack. En este caso se incautaron en total 1.380 gramos de cocaína tipo crack, que equivaldrían a 8.300 dosis. Además de porciones grandes de cocaína, las cuales una vez dosificadas se podrían tener ya 500 dosis. En este caso los prendidos por disposición del agente fiscal Fania Aguilera, la interviniente, son Oscar Apolinario Vázquez, de 57 años de edad, José Ignacio Jiménez Barrios, de 53 años, quien ya contaba con antecedentes penales justamente por tenencia y comercialización de sustancias en los años 2007 y 2018. Sí, una gran cantidad de estamos hablando. Así mismo, se encontraban dosis grandes de cocaína tipo crack en este caso. En este caso fueron dos intervenciones, resultaron prendidas tres personas, quienes también se dedicaban a la comercialización de sustancias prohibidas. Ellos tenían en su poder 28 dosis de cocaína tipo crack y 10 dosis de supuesta cocaína. Además, se incautaron un arma de fuego tipo revolver, un rifle sin marca aparente, varios aparatos celulares y dinero en efectivo.